mis herborautas el hojasen senna alexandrina o también anteriormente conocida como casi angustiforia se utiliza en té se ponen 2 gramos de hoja para cada cuarto de litro se pone agua no demasiado caliente porque si lo ponen demasiado caliente va a tener un sabor amarguísimo y también lo pueden tomar en cápsulas de 100 a 300 miligramos al día dependiendo del peso de cada persona se utiliza como laxante contra estreñimiento diurético y también contra la retención de líquidos no debe tomarse más de una semana ya que puede causar cólicos intensos diarrea aumento de menstruación hipocalcemia y disminución de la hemoglobina en la sangre nos vemos chao